Hola amigos de reality chismes y manza Amigos pues a Ivonne le tocó reaccionar a las declaraciones de Eduardo Rodríguez Donde menciona que para ganar la casa de los famosos Uno se necesita ser mujer y dos ser madre soltera Lo cual para nada le parece ya que es muy injusto Porque él esperaba que ganara ser Bonnie O por lo menos Nacho pero jamás Ivonne Porque dice que siempre se la pasó victimizándose en el programa Así que ante esto menciona Ivonne Montero que el señor es un cobarde Y que no esperaba ningún comentario de estos Puesto que él sabe la necesidad de ella Ya que se lo ha contado porque realmente fueron cercanos Me extraña muchísimo de verdad se me hacen palabras de justo eso De un machista un poco cobarde de su parte Para mí son palabras de una persona que está delida Y amigos como recordarán gran polémica causó ayer Que Ser Bonnie no felicitara de buena manera a Ivonne Montero Hasta que ella se acercó a él para abrazarlo Y es que para varios compañeros Fue evidente que Ser Bonnie es un mal perdedor y mal compañero Porque la verdad sí se vio muy molesto Con el triunfo de la actriz mexicana Pero bueno Ivonne menciona que realmente Ella sabe que Ser Bonnie es muy hipócrita Y peor porque se acaba de enterar de todo lo que habló de ella Que no fue nada bueno Me he venido enterando de ciertas cositas En tan poquito tiempo que estoy fuera de ciertas cositas Entendré la palabra de mi persona Y me quedo bastante sorprendida Y me digo vaya Vaya que como puede uno tener una idea tan... ¿Qué tal amigos? Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!